Lo más difícil de aprender se aprende afuera, en la calle. Lo más difícil de aprender es saber qué batallas pelear. A tener coraje, sacrificio y disciplina para cumplir lo que te propones. Porque lo más difícil de aprender te lo va a enseñar la vida. En WAM complementamos tu formación y te preparamos para enfrentar, con éxito, el mundo laboral. WAM, lo que te falta por aprender. ¡Gracias!